Música Barcelona tuvo que replegar en la segunda parte Minatares y Márquez costó un poco sostener al equipo Vieron sobrecargados de trabajo Zambrano combinaba, se proyectaba el chocluto entero La pelota que quedaba en el área Dormaz Puglina cerca de vencer a Burray Es un mucho calvazo Casares, Rivero, otra vez Rivero Eternamente Rivero, Atreus Uy el rebote quedó para Frenchy, tapó Burray Se juega Frenchy, no puede, me le ronde la pista Uy lo que se perdió Fluminense Y bueno, ni el tiro del final Kaique no lo puede entender Música 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 de lo que iba a ser el desarrollo del partido Martínez Borja pivoteando para Jordi Alcibar la llegada de Chavo Cruz Choclo Quintero y otra vez los reflejos del ex arquero de Macará que iba a ser Rodríguez, Carabalí, Rodríguez otra vez Ceballos, Gelita para el mar y le pegó a Borrá y rebota en cabeza no, 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 no no les quiere entrar el gol de Meneca entre Borrá y la defensa qué lindo de lo que he visto hoy no sé si entre ayer y hoy hubo diferencia pero hoy hay aroma de gol a cada rato en los arcos tiene que ver con el gol gracias a la dupla de Ganderos y hoy es la preferencia del campeón López Borrá y como siempre una y otra vez ¡Gracias! 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 y la de Ganderos hasta ahora Irá, Chocobar repiquetea Chocobar ratajo a Borrá para derecho le da la chance ahora los segundos fósiles de la Copa Libertadores explotan bien por el interno por eliminar el demonio otra vez Carabalí jalita jugada hizo no se fue dijo en línea Carabalí entró por el medio ¡Seballos! Seburray en la tarde de los arqueros antes había sido Ortiz en esta Borrá y los tuvo Ceballos. Serona, con el talento que tiene la nómina, siempre va a encontrar oportunidades. Otra va después Cortés, más chances por acá. Y Burray salvando, como casi siempre, esta vez contra el chico, Kendrick Pais. Estuvo muy cerca de anotar el gran partido de la joya de 15 años. Sornoso otra vez. Carabajal, Farabelli. Y otra vez, Javier Burray. Una más, Javier Burray. Quedó entre las piernas, Javier Burray. Perfecto, que me valora. Tiene que ir a todos. Tiene la cuerda, atención, gastó en el área de la cabeza. Casi un momento. Está por ahí, tenemos que ir a la izquierda, con Dios, que se lo murió. Sí, no, 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 no. La pelota larga. Mal para Meño Díaz. Se encuentra mal para la defensa del equipo amarillo. Y otra vez, como siempre aparece, Javier Burray. Negándole la oportunidad. Arqueó. Otra vez, San Burray. Salvando a Barcelona. Una de las figuras, sin duda, Burray. Independiente del Valle, se lleva un triunfazo para sacar ventaja en la tabla de posiciones de la segunda etapa y dejar a Barcelona a centro. Listo lo que hizo contra Pineda. Centro, calza de que ira. Por ahora no fue posible. Samuel Javier, que perdomina y toca. La devolución de Llamo Felipe para él. Samuel, topo Burray. Se salvó Barcelona. Todo se originó. La misma lo dice Enrique Fluminense y genera peligro. Por eso Samuel Javier. Desde Quiñones con Zetano, Oscar. Va a cambiar para Renato. Ibarra, cara, cara con Pineda. Se viene Renato. Ibarra le pegó, Javier Burray. Y usted iba a tener que llegar. Barcelona en el Estadio Monumental contra Guadalaceo. Muchos cambios, nuevo técnico para el equipo amarillo, pero lo de siempre. Javier Burray salvando. Esto no es ninguna sorpresa. Error en salida, Guadalaceo fue a apretar y Burray está con las piernas. Como esta es la última. Ya con Witter y Ovi en cancha. Muy buen cierre. A lo digo para... El centro de Piovi para Quintero. Salvo Burray. El rebote córner. Enorme Javier Burray. Es una atajada que puede significar un triunfo histórico. Franklin Guerra contra Burray. Allá va Franklin Guerra. Tiró. Tapó Burray. Tapó Burray. Le desvío el remate. Franklin Guerra. Tapó Burray. Muy bien atajado. No adivina el lugar. Este también a mediana altura intenta la pierna. El centro va a venir por parte de Dani Luna. Será la última, me parece. Aguantan los corazones amarillos. El centro, Julio. Allá está Burray. El rebote. Afuera. 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 Lo de Burray es majestuoso. Lo de Burray es enorme. No lo disputan más. Es el mejor arquero del fútbol ecuatoriano. Se salvó el ídolo del afinero. Burray es gigante. Con todas las letras en negrillas y en mayúsculas. La que saca. Subió hasta Domínguez el remate. Allá va un costadito. Si la nota prolonga. Si lo pierde. Barcelona. Barcelona campeón. Sí. Por supuesto. Allá va Cristian Martínez Borja. Una definición al rojo vivo aquí. Al rojo vivo. Mucha atención. Allá va el colombiano. Martínez Borja contra Javier Burray. Martínez Borja. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Barcelona campeón del fútbol ecuatoriano. Barcelona campeón del fútbol ecuatoriano. Le ha ganado en penales a Liga Deportiva Universitaria. Y se acaba. Se acaba el maleficio. El maleficio del estadio. Que no podía ganar hace 23 años.